En el chat, ¿cuál es el rol que desempeñan en sus empresas para conocernos un poquito más aparte del solo nombre? Y bueno, mientras ponen ahí el rol y conocernos un poquito mejor, para los que no me conocen, soy Vanessa Amaya, soy instructora en SG Campus y también soy coordinadora editorial en Software Guru. Bienvenidos a todos, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Muy bien, vamos a comenzar con este tema. Realmente el levantamiento de requerimientos, aunque sabemos que es algo esencial en el arranque de todo proyecto y que lo tenemos que hacer efectivamente, es lamentable que no lo hacemos de la forma más efectiva o no aprovechamos bien el tiempo, pero esto se debe a que realmente nadie nos enseñó cómo hacerlo. Por un lado, en la parte de universidad, se nos dice de qué se trata el levantamiento de requerimientos, pero mientras no tenemos un proyecto real, es muy difícil entender o adentrarnos en su importancia. Y cuando salimos de la escuela y llegamos a las empresas, pues bueno, las empresas nos dicen que lo tenemos que hacer, pero generalmente no hay procesos o guías que nos puedan apoyar para poder realizar este levantamiento de información de la forma más efectiva posible, ¿sí? Entonces, durante este webinar vamos a hablar sobre principios de análisis de negocio para el desarrollo de software, vamos a hablar también del proceso de preparación de levantamiento de requerimientos y por último, técnicas de levantamiento de requerimientos, porque siempre hay más de una forma de hacer las cosas y no solamente yendo a entrevistar al usuario o al cliente, se consiguen requerimientos y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces, pues me da mucho gusto que estén todos ahorita conectados en esta hora Launch and Learn DSG Campus y vamos a comenzar con el primer tema sobre principios de análisis de negocio para el desarrollo de software. La parte de análisis de negocio es una disciplina que está ahorita siendo una tendencia tanto en México como en Latinoamérica. En Estados Unidos y Europa ya se adentró un poquito más desde hace tiempo, sin embargo, en México está teniendo mucha penetración, porque trata esta disciplina sobre entender un problema de negocios, proponer alternativas de solución y definir el alcance de la solución seleccionada considerando todos los recursos de la organización. Algo que tenemos que tener muy en claro es que aunque seamos ingenieros en sistemas o seamos informáticos, somos parte de un negocio y vamos a ayudar a través de nuestro software a un negocio. Entonces, en las primeras etapas no podemos tener solamente la visión técnica funcional y ya estar pensando en módulos y líneas de código, sino que tenemos que tener una perspectiva de negocio, independientemente del rol que tengan. Ahorita que les pregunte qué rol tenían y que me van poniendo ahí en el chat, pues veo consultores, veo desarrolladores, veo líderes, veo coordinadores y al final, independientemente del rol que tengan ustedes, aquí también mencionan ese guau, mira ahí está Daniel que es analista de negocio, independientemente de eso, todos somos parte del negocio y nos tenemos que adentrar a él desde un principio para poder proponer una buena solución. Entonces, la pieza clave de todo esto es encontrar la necesidad o la verdadera necesidad, no lo que el cliente me está requiriendo, sino realmente entender lo que el negocio de mi cliente necesita. Porque al final de cuentas el software debe de resolver necesidades de negocio. La pregunta es, ¿siempre es así? A mí me ha tocado estar en proyectos y ser consultora en proyectos que no salieron bien y cuando nos adentramos a las razones, realmente el software no está resolviendo necesidades del negocio, muchas veces lo está complicando. Entonces, hay que preguntarnos si tenemos esta visión desde que estamos levantando requerimientos. Y por otro lado, tanto ejecutivos de cuenta, líderes, desarrolladores y en fin, todos los involucrados en el ciclo de vida de software, debemos de entender la necesidad del negocio de mi cliente o usuario por el que voy a trabajar, entender sus procesos de negocio, encontrar oportunidades para mejorarlos y preguntarnos si realmente lo estamos haciendo así. ¿Realmente nos estamos involucrando? ¿Sí o no? Bueno, recuerden que la presentación tiene una duración de 45 minutos y voy a dejar 15 minutos al final para poder resolver sus preguntas. ¿Sale? Muy bien, entonces, una vez entendido esto, también tenemos que mentalizarnos en que nuestro rol ha cambiado. La tecnología de información ya no es visto como un complemento para el negocio, ¿no? Como algo bueno para tener algo que puede mejorar mi rendimiento. Ya somos las TI, parte de los negocios. Los directivos de sistemas ya tienen un rol mucho más protagónico porque al final son los responsables de que sus áreas generen datos que hagan que se crea la información necesaria para una buena toma de decisiones dentro de la organización. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro rol tiene que evolucionar y que no podemos estar pensando en estar levantando pedidos, sino que todos tenemos que tener esta cachucha de analistas de negocio cuando vamos arrancando un proyecto. Entonces, una vez visto esto, les quiero explicar el proceso de preparación para el levantamiento de requerimientos. Y bueno, generalmente cuando doy este tipo de pláticas o cursos, surge la pregunta en los participantes sobre, pues, ¿cómo que proceso de preparación? Si nada más yo voy y hago preguntas o a veces ni siquiera hago yo las preguntas, sino me espero que me dé un alcance y ya me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, ¿de dónde Vanessa se está sacando este proceso de preparación? Pues, no me lo estoy sacando de la manga. Hay un libro que se llama Business Analysis Body of Knowledge, que es más conocido como el Babo Guide. Y bueno, todos los que quieran saber más sobre análisis de negocio, es sumamente recomendable que busquen este Babo y que conozcan todo acerca del instituto que generó este libro, que es el IBA, International Institute of Business Analyst. Y bueno, esto es solamente un extracto de lo que trae el libro y les voy a ir explicando paso a paso el proceso de preparación. Antes de adentrarme al detalle, algo muy importante porque como que la palabra proceso a mucha gente le da como alergia, ¿no? De repente digo proceso y aunque no los estoy viendo porque este webinar no tiene video, de seguro más de uno me está como que volteando los ojos de, ah, cómo proceso, tan bien que íbamos, ¿no? Entonces, es importante que sepamos o que nos mentalicemos de que un proceso al final es un mapa que nos va a ayudar a estar mejor preparados para lo que venga y que no nos va a hacer más tedioso nuestro trabajo siempre y cuando sepamos adaptar ese proceso a las necesidades que tenemos para poderlo aplicar. Otra cosa importante a considerar es que, pues, tan complejos o en cantidad tengamos requerimientos, tanto tiempo me voy a tardar en mi proceso de preparación. Es decir, si el sistema no es complejo y no tiene muchos requerimientos, pues al final nos tenemos que preparar, ¿sí? Entonces, por eso sea corto o sea largo nuestro proceso de levantamiento de requerimientos, el objetivo de que todos ustedes estén aquí escuchándome, es segura que lo que quieren es hacerlo más efectivo, ¿no? O sea, ya lo hacemos, ahora hay que analizar cómo lo estamos haciendo, si estamos teniendo los resultados que estamos buscando y, pues, también saber adaptar y llevar nuestro propio proceso de levantamiento a requerimientos. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con este proceso de preparación. En cuestión de las entradas tenemos varias importantes. Una es el caso de negocio. Este caso de negocio es un documento que va madurando conforme va avanzando el proyecto. La idea es que, aunque no esté terminado, por lo menos tengamos una visión que determine si la organización puede justificar la intervención requerida para solventar la solución, ¿no? Entonces, algo que es importante en este caso es cómo están haciendo el requerimiento. ¿Nosotros llegamos que nadie nos pidiera a proponer un servicio de desarrollo de software o el cliente fue el que nos buscó con una necesidad ya concreta? Esto es importante porque si nada más nosotros fuimos de iniciativa propia, es muy probable que no tengamos un presupuesto destinado porque la empresa no lo tenía considerado. En cambio, cuando es iniciativa de la empresa, el hecho de buscarnos o ya tiene una necesidad conocida que quiere solventar, es mucho más probable que se tenga un presupuesto asignado a ello para poder implementar esta nueva solución. Estaba viendo que parece que en el chat hay confusión entre el PEMBOOK y el BABOK. Tienes razón, Francisco, no es lo mismo. El PEMBOOK está destinado a Project Management y el BABOK está destinado a Análisis de Negocio. Yo considero que ambas técnicas son complementarias si las necesitamos. Muchos líderes de proyecto que están certificados en PMP, al final también están ya metiéndose a Análisis de Negocio como complemento. Creo que es un complemento bastante bueno. ¿Sale? Muy bien, la siguiente entrada es la necesidad de negocio. Aquí lo importante es identificar y definir el por qué se requiere un cambio en los sistemas organizacionales o en las capacidades de la empresa. Algo aquí que tenemos que tener claro es que el levantamiento de regimientos comienza desde que va el ejecutivo de cuenta a platicar con el cliente usuario sobre lo que se va a desarrollar. Pero ahí no termina. Entonces debe de haber una continuidad con lo que el ejecutivo de cuenta recolecte de información sobre la necesidad del negocio para pasar la estafeta a quien verdaderamente va a hacer el dimensionamiento y el levantamiento de información. Entonces consideren que este proceso de preparación comienza después de que el ejecutivo de cuenta visita al cliente usuario y se determina que se va a proceder con el levantamiento de requerimientos para hacer una propuesta de solución. ¿Sale? Muy bien, la siguiente entrada es el alcance de la solución. A fin de cuentas, desde un principio, aunque se tenga muy al nivel, debemos de ya tener claro cuáles son las nuevas capacidades de un proyecto o iteración que debe entregar. O sea, ya tener por lo menos la idea genérica de lo que el cliente está solicitando. Recuerden que esta idea en esta fase está a alto nivel. Nuestra función en el levantamiento de requerimientos es hacerlo a bajo nivel para poder sacar todo el detalle posible que nos va a ayudar a proponer una solución que satisfaga y llegue a este alcance. Y la última de las entradas que considero muy importante y en la experiencia he visto que pocos lo hacen y esos pocos son los que manejan es más efectivamente. La lista del detalle de los involucrados relevantes. Muchas veces cuando el ejecutivo de cuenta va a proponer que tu empresa sea la proveedora, ya conoce por lo menos al cliente patrocinador y generalmente el cliente patrocinador en las juntas no está solo. Ya invita a quienes pueden ser involucrados relevantes. Algo importante es desde al principio detectar y preguntar qué o quiénes van a ser los involucrados que van a participar en el levantamiento de requerimientos para que a la persona que lo va a realizar se le entregue la lista completa con sus datos, roles, responsabilidades. E incluso si el ejecutivo de cuenta los conoció en persona o algo sabe de ellos, pueda poner observaciones porque ahorita que veamos cómo se conduce la actividad del levantamiento de requerimientos, es muy importante ir con conocimiento de causa incluso de las personalidades de la gente con la cual nos podemos topar. Entonces, bueno, eso es en cuestión de las entradas del proceso. Ahora vamos a ir a la cuestión de la preparación. La preparación, yo les decía, al final es un mapa para que no nos perdamos y para que hagamos esto más efectivo. Entonces, con las entradas anteriores, lo que nosotros debemos de hacer es elegir técnicas adecuadas para el levantamiento de requerimientos. Ese es el tercer tema que voy a tratar ya en unos momentos. Ver los materiales de soporte para ejecutar técnicas. Esto sobre todo cuando no tenemos experiencia suficiente o apenas nos estamos adentrando en hacer el levantamiento de requerimientos efectivo. Entonces, de repente, pues vamos a estrenar formatos o vamos a leer libros o vamos a tomar un webinar como este que va a hacer que incorporemos nuevas prácticas. Entonces, de momento, en preparación, mientras no tengamos la experiencia, siempre tener estas guías para poder ejecutar las técnicas. Rodrigo pregunta qué es o qué hace el ejecutivo de cuenta conseguir el proyecto, venderlo. El decir, vamos a proceder para poder entregar una solución. Entonces, se les llama ejecutivos de cuenta, se les llama desarrolladores comerciales, vendedores. Pero es la gente que comercialmente contacta a la persona y hace que se pueda generar un proyecto dentro de una empresa. Aquí, pues recuerden que siempre tenemos que alinearnos a la agenda que tiene la empresa y los involucrados relevantes para poder determinar en qué horarios o cuál es la mejor manera de entrevistar y empezar a levantar información. Entonces, esta es la parte de preparación y si ven, pues lo que sigue de ya realizar el levantamiento de requerimientos, que es lo que generalmente hacemos, es sin preparación nos vamos y ya nos vamos a entrevistar a los usuarios. Comenta Eric, es como la matriz de responsabilidades, sí, lo que comento de los involucrados relevantes es como matriz de responsabilidades con un toque de observaciones sobre personalidad. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Y bueno, este webinar está siendo grabado, entonces van a poder checar la presentación y la explicación en caso que después tengan dudas. Daniel es un tipo RACI por el tema de responsabilidad, exactamente Daniel. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la parte de conducción del levantamiento de requerimientos y yo les decía al principio, es importante considerar que, bueno, en todo, ¿no? Tanto en Lidra como en el desarrollo de software siempre hay más de una forma de hacer las cosas y hay más de una técnica para poder levantar requerimientos. Entonces, no podemos solamente depender de ir a entrevistar y decir, bueno, eso es lo único que tengo y aparte a eso dedicarle unos pobres 20 minutos o dos horas, ¿no? Es importante que vayamos yendo acorde de mi cliente y estar variando las técnicas, no siempre aplicar lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte de las técnicas. El BABOC para la cuestión del levantamiento de requerimientos propone como técnicas complementarias el brainstorming o lluvia de ideas, el análisis de documentación, los focus groups, el análisis de interfaces, entrevistas, observación, la parte de hacer prototipos, talleres de requerimientos, encuestas y cuestionarios. Entonces, el tiempo es poco para que nos adentremos a estas, por lo que en este webinar vamos a hablar sobre las tres principales, bueno, las tres que yo en mi experiencia considero como principales y darles un poco de más detalle que les pueda ayudar, puedan preparar estas técnicas para su siguiente levantamiento de requerimientos, ¿ok? Entonces, vamos a ir primero a las entrevistas. Una vez que yo le pregunté, digo, haciendo una consultoría le pregunté a un líder, ¿cómo te preparas para el barrio? Me dijo, pues me llevo una pluma y un cuaderno, ¿no? Y otro me dijo, ah, me llevo una grabadora, ¿no? Entonces, pues muchos creen que prepararse para hacer una entrevista es solamente eso, ¿no? Llevar dónde anotar o cómo grabar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el éxito de las entrevistas depende de varios factores, en los cuales incluyen algunos de los que les voy a comentar. Uno es el nivel de entendimiento del entrevistador. Cuando ustedes vayan a hacer una entrevista, tienen que poner toda su concentración en lo que el cliente les está diciendo. No estar checando el celular, incluso aunque graben, muchos clientes no les gusta que los graben y prefieren que solamente anoten. Si ustedes quieren grabar al cliente usuario cuando esté diciéndole los requerimientos, pídanle permiso antes y en caso de que no lo requiera así o tenga miedo de que la información se divulgue, ofrézcanle hacer un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Para que pueda él tener la confianza de decirles toda la información necesaria. Pero es importante que grabar o no grabar, yo tengo que estar atento sobre lo que el cliente me está diciendo. Otra cuestión es la experiencia del entrevistador al conducir entrevistas. Si de repente me voy a meter a entrevistar, yo les decía siempre tener un soporte o ir bien preparados, si es que yo no tengo esta habilidad de estar generando preguntas espontáneas de repente, ¿no? Entonces, esto también es un factor. ¿Cómo se adquiere esto? Practicando, ¿sí? Practicando se adquiere la entrevista solamente, se adquiere la experiencia solamente. Entonces, si ustedes en su rol no son los que van a hacer levantamiento de requerimientos, ofrézcanse para acompañar a quien lo haga con pollo. Bueno, generalmente no se les va a decir que no, ¿sí? Otra cuestión es la habilidad del entrevistador de documentar lo que se habla. Si no les permiten grabar, por lo menos que sí se tenga el detalle suficiente y que la persona esté totalmente concentrada para poder documentar. Es importante que a los levantamientos de requerimientos, o se recomienda más bien, no vaya una sola persona, sino que por lo menos vayan dos. ¿Esto por qué? Porque ya saben que entre humanos, pues la interpretación luego es la clave. Entonces, por lo menos cuando van entre dos y escuchan lo mismo, pueden determinar si a lo mejor tienen por ahí un error de interpretación que pueda influir para poder dimensionar el requerimiento o necesiten volver a entrevistar a la persona. ¿Sí? Entonces, esta habilidad de documentar, pues bueno, si quieren llevarse gente de soporte para que pueda hacer la documentación, les digo, por lo menos dos personas. Porque luego son, me acuerdo, en un proyecto, el levantamiento de requerimientos había tardado como una semana y el resultado eran dos hojas documentadas. Y yo decía, pues como una semana y dos hojas, ¿no? O sea, pues es que no anotaron todo o según ellos anotaron lo relevante, cuando en realidad ni siquiera era lo relevante, ¿no? Otra cuestión es la preparación del entrevistado para proveer información relevante. Es decir, aseguremos que a quien estemos entrevistando es la persona recta. Si a muchas preguntas la respuesta es, no sé, yo acabo de llegar, es que me dijeron o creo, etcétera. Es importante hablar con el cliente patrocinador porque nos va a faltar información o a lo mejor esa no es la persona que nos va a dar toda la información necesaria. ¿Sí? Comentar y que se perdió el audio durante unos segundos. ¿A alguien más le pasó lo mismo? Recuerden seguir las indicaciones de Ana. Cierren todas las aplicaciones que puedan interferir porque cuando no es un problema general, quiere decir que es su internet o que están utilizando algún programa de mensajería que les está consumiendo ancho de banda, ¿sale? Muy bien. Y el último y no menos importante, porque creo que en la lista es lo más importante, es la sintonía del que está entrevistando con el entrevistado. Esto, bueno, hay una técnica en psicología y programación neurolingüística que se llama RAPORTS, que es el poder generar sintonía entre las dos personas. Yo sé que esta cuestión de factor humano y factor psicológico, pues no es algo que luego tengamos nosotros presente en una carrera técnica, ¿no? O sea, les decía yo, ingenierías en sistemas, informáticas, etcétera. Pero es importante que tengamos claro que, aunque no sea parte de nuestra carrera, tenemos que adoptar prácticas que nos ayuden a llevar una mejor comunicación con la gente que esté en nuestro equipo y con nuestro cliente. El poder lograr sintonía dentro de un levantamiento de requerimientos es vital para llevar una buena relación con nuestros usuarios durante todo el ciclo de vida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero con mucha frecuencia yo he visto que aunque técnicamente los proyectos no están para dar de brincos, por haber llevado una buena relación con el cliente se evitan muchos problemas y nos pasan de largo algunas equivocaciones, ¿sí? Entonces, es importante que busquemos esta sintonía, ¿sí? Muy bien. Ahora, otra técnica es la parte de encuestas o cuestionarios, que digo, al final los cuestionarios son nuestro apoyo para ir a las entrevistas. Como les decía yo, pues no nada más agarrar la libreta e irme a anotar lo que me están diciendo, sino llevar una preparación. Y otra cuestión importante es que los usuarios de repente no tienen todo el tiempo del mundo para estar atendiendo entrevistas y podemos complementar entrevistas en vivo con enviarles las encuestas que nos puedan hacer o dar más información de una forma práctica, ¿no? Que el usuario pueda contestarte la encuesta en sus ratos de soledad o en sus cinco minutos de buena onda contigo y te dé información valiosa para seguir recabando requerimientos y así tus entrevistas tampoco son de horas, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena técnica para poderla combinar con la parte de entrevistas. Ahora, es importante que utilicemos técnicas para hacer los cuestionarios. Ahorita voy a explicarles tipos de preguntas y cuándo se utilizan y tener en cuenta que el cuestionario es el medio de comunicación entre el involucrado y el que está analizando, ¿sí? Debemos construir y utilizar encuestas para ayudar a los involucrados a dar en la lista la mejor información posible. Cuando hagamos un cuestionario o una encuesta, me comentan que algunos no tienen audio, me pueden decir si es problema general. Si hay audio, bueno, los que tengan problema, recuerden cerrar todas las aplicaciones de mensajería. También Facebook consume un hecho de banda, entonces ahí les encargo que lo cierren. Muchas gracias. Este, muy bien. Entonces, cuando estemos diseñando una encuesta o cuestionario, lo que tenemos que tener en mente es que la pregunta me tiene que ayudar a obtener las mejores respuestas, ¿sí? Y pensando también en la cuestión de preparación, preguntemos lo que en proyectos similares nos ha ocasionado un problema, ¿sí? Es decir, todas aquellas sorpresas que por lecciones aprendidas nos impactaban en una fase de pruebas o implantación, como número de bases de datos, cuestiones de infraestructura, asegurarnos que todos los usuarios relevantes los tenemos identificados. Es importante que también obtengamos las mejores respuestas pensando en nuestra propia experiencia. Todo lo que sabemos que nos puede generar un problema si no lo conocemos en forma temprana, lo incluyamos dentro de las respuestas, ¿sí? Les voy a quitar el chiste porque se están distrayendo mucho. Entonces, vamos a ver tipos de preguntas. En primer lugar, tenemos, bueno, las clásicas abiertas o cerradas, dependiendo de si la respuesta puede venir o no de un número finito de respuestas posibles. Es decir, cuando queremos preguntar en concreto, ¿cuántos son los usuarios finales que utilizan la aplicación? ¿De cuánto se considera la concurrencia? ¿En qué horarios se considera habrá mayor concurrencia? ¿Cuántos servidores estarán almacenando información? ¿Cuántos usuarios relevantes? O sea, todo lo que sea un número finito, ponerlo como una pregunta cerrada, ¿no? Y abierta cuando queremos obtener mucha información. Otra forma de hacer preguntas es de manera espontánea o ayudada con respuestas precodificadas. Es decir, yo puedo hacer una pregunta en el camino, dependiendo de lo que esa persona me vaya diciendo, y dependiendo de lo que me conteste, cerrarlo a ciertas opciones. Esa es otra forma de preguntar. Y la tercera es la abierta o textual. O sea, al final lo que queremos es que en esa pregunta nos dé la mayor información posible y también se puede tener pensados opciones para la respuesta, aunque haya sido abierta, después cerrarlo un poco de opciones. Esta cuestión de tener respuestas precodificadas, no se los recomiendo, lo intenten si no tienen experiencia levantando requerimientos, sino que solito lo van a ir incorporando conforme vayan teniendo experiencia, ¿sale? Entonces, recuerden, diferentes tipos de preguntas son adecuadas para diferentes tipos de propósitos. Muy bien, y vamos con la siguiente técnica que son los talleres de requerimientos. Este taller es una reunión no convencional, altamente productiva, para obtener toda la información de usuario necesaria. No es una junta de vamos a platicar dos horas y vamos a salir un poco similar a como entramos, sino es realmente hacer un taller con una dinámica diferente que nos acerque a los usuarios y nos permita delimitar los alcances. Entonces, descubrir intereses, sobre todo porque si hay más de un involucrado relevante, generalmente, pues cada quien le van a interesar diferentes cosas o va a tener prioridades en diferentes requerimientos. Entonces, es importante que hagamos un consenso teniéndolos a todos juntos y así poder dar prioridades para estimación y para el desarrollo. Otra cuestión es ganar entendimiento mutuo porque cuando estamos haciendo entrevistas uno a uno, de repente a los usuarios se les olvida que no solamente son ellos los que van a ser afectados por el sistema, sino que hay otros usuarios. Entonces, el taller es una técnica complementaria cuando ya ustedes levantaron requerimientos con entrevistas y con encuestas y ya hicieron ustedes el primer dimensionamiento de lo que se quiere versus lo que se va a necesitar para la solución, para poderlo presentar y que antes de presentar la solución final al sponsor, se tallereen o se modelen mejor los requerimientos. Y es una excelente técnica para poder alcanzar el cierre de requerimientos para el sistema a través del consenso de los involucrados. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Digo, si al final nos podemos quedar con las entrevistas y con las encuestas. ¿Por qué no podemos olvidar que el levantamiento de requerimientos es una fase colaborativa? Si no la realizamos de esa forma, nos trae riesgos de estimación por omisión o por malos entendidos. Además, nos da el beneficio de lograr la empatía con el usuario. Lo que yo les decía al principio sobre lograr esta sinonía para poder tener una buena relación de trabajo durante todo el ciclo de vida, eso es lo que debemos de aprovechar de los talleres de requerimientos y de la fase del levantamiento. Esta parte del taller de requerimientos es algo que nos permite ser ágiles porque al final nos evita el vaivén con los usuarios cuando estamos de uno a uno, ayuda a unificar la visión de los usuarios relevantes involucrados y nos aumenta la certidumbre en la parte de estimación. Digo, hablando de ingeniería de software, recuerden que cuando se habla de estimación el objetivo es lograr la mayor certeza posible. Realmente sabemos al 100% de certeza cuando vamos a terminar un proyecto cuando ya lo acabamos. Ese es nuestro 100% de certeza. Lo que tenemos que hacer cuando estimamos es tener la mayor certeza posible porque al final sabemos siempre habrá cambios de alcance, siempre habrá imprevistos, entonces lo que tenemos que lograr es una mayor certeza. El taller de requerimientos ayuda a esta parte. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, unas conclusiones importantes es que el levantamiento de requerimientos es una buena inversión porque da origen a un proyecto y si en esta fase empezamos con malos en el D2, todos sabemos que el impacto va a ser muy grave porque a partir del levantamiento de información estimamos al cliente y procedemos con desarrollar el software. En el 2010, la revista SEO Magazine publicó una estadística que decía que el 71% de fallas en proyectos de software se deben a poca calidad en especificación de requerimientos. Yo no creo que del 2010 al 2013 haya habido alguna diferencia y algo importante es que ustedes piensen su propio porcentaje. En el número de proyectos que han trabajado, cuántos han tenido problemas por poca calidad en especificación de requerimientos. Saquen su porcentaje, yo creo que va a ser muy parecido al que publicó SEO Magazine y en algunos casos pudiera ser mayor. El objetivo es que apliquemos estas técnicas para poder bajar este porcentaje de fallas que se deban a calidad de especificación de requerimientos. Y tenemos que pensar en que nos conviene invertir en esta cuestión de levantar requerimientos efectivamente porque podemos lograr la fidelidad del cliente. Esta fidelidad es un verdadero tesoro y solamente se logra cuando verdaderamente comprendemos el negocio de mi cliente y sus problemas. Y otra razón importante para invertir en esta fase es el levantamiento de requerimientos porque intervienen varias personas y perspectivas. Es indispensable considerarlas todas o la mayoría al inicio. Lo que yo les decía de pues no nada más quedarme con la perspectiva técnica o la funcional sino ir complementando lo que dicen todos los involucrados relevantes y ver perspectiva de negocio, perspectiva humana, perspectiva funcional, perspectiva técnica. Y con esto créanme que aumentarán la certeza en la estimación. Esta es la importancia del levantamiento de requerimientos. Y bueno, antes de pasar a sus preguntas que las voy esperando ahí en el chat, para los que quieran saber más, en agosto voy a dar un curso en línea que se llama Domina el arte del levantamiento de requerimientos. Son cuatro sesiones de dos horas, lunes y miércoles por la noche, para no impactar en sus horarios laborales, de 7 y media a 9 y media, 12, 14, 19 y 21. Este curso tiene un costo, pero a todos los que se conectaron al webinar, Ana les va a mandar por ahí una promoción para que tengan más más oportunidad. Y nada más ahí corrijo el correo de Ana Karen, los que quieran informes sobre este curso, se los voy a poner ahí en el chat. ¿Sale? Y Diana, ¿podemos contar con la presentación que hoy? Sí, este, y bueno, ahí les paso mi correo en caso de que alguien tenga alguna duda particular o algo surja en los próximos días, ahí quedo a sus órdenes. Y bueno, como les decía, esta presentación está siendo grabada y van a poder consultar la información a partir del día de mañana de hoy, en la tarde. Diego, mira, los cursos en campus tienen un costo de 2,999 masiva, pero les vamos a hacer un descuento, ya Ana se los va a mandar a su correo para los que gusten tomar este curso. Es la misma dinámica que vivieron el día de hoy, yo estoy con ustedes haciendo la explicación de cada sesión en vivo. Se graba para los que lleguen tarde o por alguna razón no puedan tomar alguna de las sesiones en vivo. Y son lunes y miércoles de 7 y media a 9 y media de la noche. Tenemos también foros para discusión y les dejo yo algunos ejercicios sencillos, pero para que ustedes puedan ir practicando. Sale. Jairo dice, mi CV está publicado en los datos del curso, si gustas buscarlo en Campus Jairo, ahí vienen todos mis datos, o me puedes buscar en LinkedIn. O en SGTalento, ya subieron su perfil, por supuesto, también me buscan en SGTalento y ahí está también mi Twitter, en mi Twitter, en la liga, está mi perfil de SGTalento con toda mi información para los que me quieran conocer mejor. Los videos del curso solamente están disponibles dos meses a partir de que se termine el curso para los que quieran hacer repaso. Y solamente está disponible para los que se inscriban. Sale. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, los que se les va a hacer llegar a todos ustedes información sobre el curso. Y después Ana les va a mandar la liga para que puedan checar esta grabación. Eric, ¿qué software de apoyo podemos utilizar para el levantamiento de requerimientos? Pues mira, más que, para el levantamiento de requerimientos, como es estar almacenando información, realmente son las técnicas o las herramientas tradicionales. Ya para procesarlo ya puedes utilizar, digo, sobre todo para la parte de estimación, pues puedes utilizar alguna herramienta. Pero digo, al final lo que te ayuda es el entendimiento, el anotar lo que más se pueda y sobre todo ir haciendo una como bitácora de requerimientos e irlos catalogando. O sea, hacer como un inventario de todo lo que te vayan pidiendo y poderlo ir catalogando, porque eso te va a ayudar mucho mejor a la estimación, ¿sí? Dice Eladio, a ver, déjenme subo tantito, que ya se me fueron algunas preguntas. Eladio, ah, sobre el curso de transición. Sí, ya pasó el congreso, entonces ahorita ya estoy más desocupada, Eladio. Entonces, aquí sigo a sus órdenes. Osvaldo, características que deben tener las personas que van a recolectar la información. Pues mira, la característica básica es que se puedan conserrar, que sean analíticas, que sean detallistas y lo mejor es que tengan experiencia por lo menos en un proyecto de desarrollo de software para que tengan la visión completa y poder preguntar. Ahora, si no se cuenta con la experiencia, ustedes vayan con la gente que sí lo tiene y apóyense para realizar sus cuestionarios. Digo, al final, pues solamente se aprende en la acción, ¿sale? Eric, ¿cómo podemos aprender técnicas específicas? Ustedes cuentan con cursos. El curso que les acabo de mencionar, ahí se van a ver las técnicas en varias sesiones, Eric. Edgar, ¿es recomendable grabar la entrevista? Sí es importante grabar la entrevista, pero como les decía, no a todos los usuarios les gusta. Si no les gusta, recuerden que hay que buscar la sintonía. No insista si no los graves. Si los ves dudosos en relación al nivel de confidencialidad, recuerden hacer un acuerdo para que se sientan más tranquilos de poder decirles información y ser grabados, ¿sale? Déjenme ver qué otra pregunta hay por aquí. Jacqueline, requerimiento, ¿qué recomiendas? Más casos de uso, más historias de usuario. Lo que pasa es que yo recomiendo los dos, porque al final son diferentes casos. Incluso para el taller de requerimientos, yo utilizo las historias de usuario, ¿sí? Pero al final el caso de uso, pues trae más información. Mucha información ya se empieza a recolectar, lamentablemente, cuando ya cerraste la solución y ya estás entrando al detalle del diseño. Al final considero que son complementarias, ¿sí? Edith, algún formato o plantilla. Pues lo que les comentaba hace rato, hacer una bitácora de todos los requerimientos y catalogarlos, ya sea por área, por función o por objetivo, pero la idea es tener un inventario, ¿sí? Jonathan, ¿cómo podemos conocer bien un negocio más que el propio usuario final para poder ofrecer una solución que tenga valor? Ok. Hay, bueno, una de las técnicas que, bueno, hoy no tuvimos tiempo de adentrarnos, es el análisis de documentación. Aquí también generalmente se piden acuerdos de confidencialidad, pero la idea es que les den a ustedes toda la información de procesos internos de la empresa y para que ustedes tengan más información de cómo funciona. Y la otra, pues, también es la investigación. Digo, al final, si tu cliente pertenece, no sé, por ejemplo, a la industria financiera, por lo menos averiguar lo más importante de esa industria o del área donde tú vas a estar para poder adentrarte más en su negocio, ¿sí? Realmente, si se hacen las preguntas correctas, con eso vas a para que ustedes se puedan adentrar lo suficiente, ¿sí? Horacio dice, ¿qué podemos hacer para rescatar un mal levantamiento de requerimientos? Pues, mira, depende de qué fase me dé cuenta que yo lo hice mal. Si, por ejemplo, ya estamos en la fase, o sea, ya se cerró, ya se firmó el alcance, la solución y demás. Y por ahí de diseño, construcción, nos damos cuenta de que levantamos todo mal o la persona que lo hizo no lo hizo de forma completa. Primero, hablarlo internamente, porque generalmente si se cometió un error de parte de nosotros, nosotros nos tenemos que comer ese error y ese tiempo que nos vamos a tardar. Pero nos podemos tardar mucho más tiempo si en ese momento no hacemos un alto y nos regresamos a volver a hacer entrevistas y talleres de requerimientos, ¿sí? Eso, créanme que, aunque el usuario posiblemente se saque de onda de por qué estamos volviendo a entrevistarlo, por qué estamos levantando información, al final vamos a reducir el tiempo de desvío. Porque al final nos vamos a desviar. Un mal levantamiento de requerimientos es un desvío seguro y a veces son desvíos de meses o incluso de años, ¿sí? Entonces, es válido que en cualquier fase se haga un stop. Se le puede decir al usuario que son confirmaciones de requerimientos para asegurar los entregables y vuelves a entrevistar y dependiendo cómo esté la diferencia de los requerimientos levantados por primera vez versus lo que ahora te diste cuenta, primero háblalo dentro de tu empresa para ver cómo se va a proceder, ¿sí? José dice, ¿qué tan profunda debe ser el levantamiento de requerimientos? Pues tan profundo como el número de usuarios involucrados haya, digo, de los que te van a dar requerimientos, complejidades y número de requerimientos que te vayan dando. O sea, realmente la profundidad solito el mismo proyecto te la va a dar y solito te vas a ir dando cuenta de cuánto tiempo tienes que invertir, pero digo, al final es parte de, pues, el tiempo que se tiene que invertir. O sea, es proporcional a profundidad con la información que te van a ir dando, ¿sí? Dice de SAP, ¿qué tanto recomiendan las historias de usuario para conocer la necesidad? Ok. Ah, como les decía, yo incluso los talleres de requerimientos los hago con user stories o con historias de usuario. Yo los recomiendo mucho porque es una forma muy concreta y muy ordenada de trabajar. Para los que quieran saber más, pues, bueno, Scrum, busquen cuestiones relacionadas a Scrum y historias de usuario en Internet. Y, bueno, vamos a ver eso en mi curso, no son los que se metan, seguramente se los voy a explicar. Pero sí, definitivamente sí los recomiendo. Dice Jesús, ¿qué hacemos si ya has implementado y todo es un desastre? Híjole, pues, primero suspirar, resignarte, porque ya implementando, pues, ya es mucho mayor el desvío. Pero también, si ya estás implantando y es un desastre, igual te regresas, vale volver a preguntar y arreglar bien esa implementación que pagar una penalización o perder a tu cliente, ¿sí? Y, bueno, al final lo que queremos evitar con estas técnicas es eso, ¿no? Que lleguemos a implantar y sea un desastre. O sea, lo que queremos evitar es que la implantación sea una pesadilla. Eso es lo que queremos evitar con estas técnicas, ¿sí? Berta, ¿los levantamientos podrían efectuarse por procesos? Pues, más bien, lo que pasa es que el usuario no te da la información de forma ordenada, muchas veces de un principio para identificar los procesos a los cuales les vas a pegar, sino que al final es, cada usuario te va dando piezas de rompecabezas y a lo mejor cada uno es de diferente proceso y ya tú lo ves después. Entonces, es difícil planear un levantamiento por proceso, porque el cliente tendría que tener muy claro qué procesos va a impactar. O sea, puede darse si tú ya tienes mucho tiempo trabajando con un cliente y tú luego, luego determinas hacia dónde va a impactar. Pero si es cliente nuevo o el cliente no lo tiene claro, no vas a poder planear esta parte, ¿no? Osvaldo, ¿cuál es el tiempo máximo para el levantamiento de requerimientos? Pues, miren, no hay máximos ni mínimos. Es dependiendo la complejidad. Lo recomendable es que no sea menos de dos semanas para proyectos muy chiquititos que sean ajustes menores. Y, pues, obviamente, yo he visto levantando requerimientos de cinco meses, de seis meses. Es que depende mucho la complejidad. Entonces, realmente, mientras más nos adentremos al negocio y vayamos midiendo los posibles impactos, vamos a poder determinar cuántos, ¿sí? Cristian, ah, sobre el costo. Cristian, el dato se los va a mandar a Ana Karen de cuánto sale ya con su descuento. Todos los que están registrados les van a mandar ahí los costos, ¿sale? Eduardo comenta que dentro de su empresa no hay un rol o persona que levante requerimientos. Este proceso lo hace el usuario que tiene la necesidad y lo documenta en un RFP que va hacia el proveedor. ¿Qué me recomiendas para asegurar que se esté haciendo un levantamiento eficiente? Pues, mira, una RFP no es un levantamiento de requerimientos. O sea, esta técnica ya la he escuchado, sobre todo en la parte de fábricas de software, pero un RFP es un levantar la mano de yo necesito algo, ¿sí? Pero jamás un RFP te va a dar todo el dato necesario para poder hacer una estimación efectiva. Entonces, el RFP es, tengo una necesidad y creo que es esta, ¿no? Entonces, si no hay un rol determinado para eso, si tú estás involucrado en ese proyecto, no pasa nada si te ofreces para ir a profundizar sobre RFP, ¿no? Eduardo, ¿cómo se puede mejorar la sintonía? ¿Algún curso para romper la patina en general? Pues, para la parte de reporte de sintonía, yo les recomiendo que tomen algún curso de programación neurolingüística. Sirve para todos, se los juro, para la vida y para el desarrollo de software. Entonces, busquen programación neurolingüística. Hay varios cursos sobre eso y les va a servir muchísimo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué actividad recomiendas realizar si te ha dado un documento con ciertos requerimientos? Naturalmente habrá sesiones de requerimientos posteriores, pero ¿qué me recomiendas? Pues, mira, es parecido al caso a lo que me comentaban ahorita de la RFP, ¿no? O sea, sí se hace un documento, pero no tiene nivel suficiente. Es válido que yo vaya y toque la puerta con la persona que hizo ese documento y le sugiera, pues, regresar y complementarlo. En algunas empresas he visto el caso de que los ejecutivos de cuenta, no sé por qué razón, pero no permiten que los líderes o los desarrolladores vayan a levantar información solos. Entonces, ofrezcan ir en equipo. No pasa nada si regresa otra vez el ejecutivo de cuenta y tiene de apoyo al líder funcional o alguno de los desarrolladores para levantar más información. El levantamiento de requerimientos no es una junta y creo que ahí siempre hay como confusión. O sea, no podemos determinar un levantamiento de requerimientos en una junta de dos horas, por más chiquito que sea el requerimiento. Así sea un ajuste, nosotros como sistema sabemos que por más simple que se oiga el ajuste, tiene que haber un análisis funcional para ver a qué le estás impactando. Y no sé si les ha pasado, pero hay casos en los que por alterar una sola línea de código se cae todo un sistema. Y no de empresas chiquitas, ni de cuestiones chiquitas, sino de corporativos realmente grandes. Entonces, pues aquí el consejo es, pues no, nunca le quiten valor al levantamiento de requerimientos por más simple que se pueda oír un requerimiento. ¿Sale? Siempre tiene ahí algo oculto que tenemos que encontrar. ¿Sale? Y bueno, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Bueno, les reitero que Ana Karen les va a mandar la información de costos, el link de donde va a estar publicado este video y la presentación para que lo puedan descargar. Guillermo pregunta, ¿cómo se puede incorporar la automatización de los cuestionarios o entrevistas utilizando las TIC? Bueno, ahí, pues hay muchas encuestas ya en línea y hay muchas aplicaciones en línea que no te cuestan. Digo, obviamente tienen las fusiones básicas para poder encuestar. Pero, pues sí, la idea es que no manden el Word o el Excel, sino que realmente se involucren en algo más de nuestra área, ¿no? O sea, utilicemos las TI y hagamos una encuesta en línea. Hay muchas herramientas para poderla hacer y como les digo, muchas son gratuitas. ¿Sale? Y, bueno, a todos les agradezco mucho sus comentarios y su participación. Estuvieron muy activos y me da muchísimo gusto. Comentan que, ¿cómo se cobra el levantamiento de requerimientos? Muy buena pregunta. Adivinen qué. No se cobra. O sea, al final, nosotros en la estimación, cuando entregamos una solución, si nos tardamos determinadas horas en el levantamiento de requerimientos, lo tenemos que incluir en la cotización de las fases posteriores que sí vamos a cobrar, ¿sí? Digo, un ejemplo muy burdo es cuando tú vas y pides una cotización de un servicio. Ninguna empresa te lo paga, ¿no? Pero les apuesto que después, cuando ya consumes el servicio, ya va ahí el cobro de ese diagnóstico. Entonces, por eso la estimación debe de incluir esas horas. Y, bueno, nunca es desperdicio. Si al final el cliente, después de levantar y proponer, no te da el proyecto, digo, al final tú tomaste experiencia y si le falla el proveedor que eligió, te va a ir a buscar y tú ya vas a tener historia, ¿sí? Pero lamentablemente no hay algo que podamos hacer para cobrar el levantamiento de la información. ¿Sale? Muy bien. Pues, bueno, ya no veo por ahí más preguntas, pero bueno, ya tienen mis datos por si alguien tiene alguna duda. Espero escucharlos en el, o que nos escuchemos en el curso en línea. Y, bueno, mientras tanto, los invito a continuar asistiendo a la hora Long-Channel de SG Campus. Recuerden, todos los miércoles a las 2 de la tarde. Les deseo muy buen día, muy buen resto de semana y seguimos en tacto. Cuídense mucho.